Bienvenidos a la previa del Gran Premio de Hungría. La duodécima prueba de la temporada será la última antes del parón veraniego de tres semanas. La Fórmula 1 regresa un año más al Ungaro Ring, un circuito que con tan solo ocho meses de construcción fue inaugurado en 1986. Desde entonces y hasta la actualidad, este circuito ha albergado ininterrumpidamente el Gran Premio de Hungría. A pesar de contar con una mala fama debido a la escasez de adelantamientos que se dan habitualmente, el Ungaro Ring también ha dejado carreras históricas. En el día de hoy nos vamos a centrar en las dos más importantes para el automovilismo español, ya que en este mismo lugar hace 15 años, Fernando Alonso consiguió la primera victoria de su trayectoria, lo que dio lugar a un incremento del interés por la Fórmula 1 en España y que se extendería a lo largo de la época dorada del piloto asturiano. Por tanto, el 24 de agosto de 2003 se convirtió en un día histórico para el automovilismo español, ya que fue la primera vez que un piloto de España ganaba un gran premio de Fórmula 1. Otra carrera histórica fue la del año 2006. Con la lluvia cayendo sobre el Ungaro Ring, los máximos rivales de aquella época, Schumacher y Alonso, salían en el puesto 12 y 15 respectivamente. Tras un recital bajo la lluvia, el piloto de Renault consiguió liderar más de 30 vueltas después de una grandísima remontada. Sin embargo, una tuerca mal ajustada puso fin a todas las opciones de Fernando Alonso. A pesar de esto, las circunstancias hicieron que Pedro Martínez de la Rosa, que sustituiría a Juan Pablo Montoya hasta el final de la temporada, consiguiera acabar en segunda posición, convirtiéndose en el tercer español en conseguir un podio en la Fórmula 1, después de Fernando Alonso y el Marqués de Portago. La victoria de esta carrera se la llevó Jenson Button, que también aquí consiguió su primera victoria, a la vez que su equipo, Onda. Así que, como veis, y a pesar de que otras carreras hayan sido aburridas, el Ungaro Ring puede ser un circuito muy especial en el que suceda de todo. Y quién sabe si este fin de semana puede ocurrir algo parecido. El Ungaro Ring presenta una forma parecida a la de una tetera en su mapa, y tiene una longitud de 4,3 kilómetros. Los pilotos tendrán que completar un total de 70 vueltas a este circuito de 17 curvas y dos zonas de TRS. Si queréis saber todos los detalles técnicos sobre el Ungaro Ring, en la descripción del vídeo tenéis el propio técnico de mi compañero David Plaza. Y ahora, como siempre, procedemos a analizar el circuito a través de nuestra vuelta virtual. Atravesamos la recta de meta, que es zona de TRS, y el punto clave de adelantamiento en este circuito. Llegaremos a la curva 1, sobrepasando ligeramente los 300 kilómetros por hora. El primer giro es una horquilla cerrada de difícil tracción, donde habrá que frenar justo antes de la marca de los 50. Intentaremos salir con el coche lo más recto posible, mientras atravesamos la segunda y última zona de TRS, que desemboca en la horquilla contrapera altada de la curva 3. La tracción que consigamos en este punto determinará en gran medida el tiempo del sector 1. En este punto colocaremos el coche a la derecha para atravesar la curva 4, cuyo vértice es ciego. En el piano de salida es muy fácil perder en control en dirección a la curva 5, que se va abriendo progresivamente para dar comienzo a la zona más revirada de todo el trazado. Para la chicane de la 6 y la 7 habrá que tener mucho cuidado con los pianos. Nos tocan ahora las curvas 8, 9, 10 y 11, donde la clave está en un giro preciso y en una trayectoria perfecta. Con las gomas que se usarán este año y el desarrollo de las monoplazas, es probable que esta, la curva 11, pueda hacerse a fondo. Acabamos el segundo sector con la antepenúltima curva, la 12, de 90 grados. Desde la izquierda de la pista nos abrimos a la derecha para la 13, que es una horquilla larga de 180 grados, al igual que la última curva, la 14. En esta curva habrá que dar gas del final para evitar el subviraje. Y con esto terminamos nuestra vuelta virtual al húngaro ring. En la infografía de Pirelli de cada gran premio vemos el estrés de neumáticos y la abrasión del asfalto con el número 3. Con el 4 tenemos el agarre del asfalto, con este valor alto dentro de la escala. Pirelli nos indica también las cargas laterales y la carga aerodinámica. En cuanto a la selección de neumáticos destacan las estrategias conservadoras de Red Bull y Mercedes. Por el contrario, los pilotos de Renault han apostado una vez más por llevar el máximo número posible del neumático ultra blando, que para este gran premio será el compuesto más blando disponible. Ya que una vez más, y al igual que en Alemania, Pirelli se ha saltado el compuesto super blando para crear un mayor abanico de estrategias. En cuanto a la previsión meteorológica, disfrutaremos de un fin de semana pasado por nubes, y con una probabilidad del 40% de lluvia para el domingo. Veremos si este fin de semana también el agua nos deja sorpresas en la carrera. Un fin de semana más seguiremos con los estándares europeos en lo que a horario se refiere, pero como siempre aprovecho para recordaros que los directos escritos de mis compañeros de Motor.es comienzan media hora antes de cada sesión. Y con todo esto ponemos punto y final a la previa del gran premio de Hungría. Si queréis más información no os olvidéis de consultar la descripción, donde tenéis el previo técnico de mi compañero David Plaza y un enlace a la web de Motor.es para seguir toda la actualidad de la Fórmula 1. Como siempre no os olvidéis de seguir a Motor.es en todas las redes sociales y de estar suscritos a este canal de YouTube. Mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!